No debe haber algún problema de liquidación, pero no, nosotros venimos al día, aparte de la fecha que estamos, seguramente eso ya se lo terminan de solucionar, pero no hay ningún problema que tengan, no hemos recibido ningún pedido al respecto sobre esta consulta que me están haciendo, así que seguramente algo que ya se estará solucionando. Claro, lo que pasa es que ustedes están en otro edificio, están parados en lo que es calle Sarmiento, donde era la municipalidad. No, pero siempre nosotros tenemos alguna notificación, a mí, los personales me visitan cuando tienen algún tipo de inconveniente, así que bueno, seguramente algo que estará pasando con la gente de Hacienda, ya lo vamos a consultar, pero no hay ningún problema al respecto, que se pueda solucionar. Doctor, han finalizado las elecciones en el SOEM, ¿cuáles son las expectativas? ¿Fueron citados ya quienes son electos? ¿Qué opinan que va a pasar aquí en Mata con los gremios con elecciones? Sí, bueno, antes que nada, destacar la participación, este acto eleccionario que hace bastante tiempo no se llevaba adelante, sin lugar a dudas es una nueva etapa que van a tener los empleos municipales ya con un gremio constituido a través de elecciones, así que seguramente eso alimenta y fortalece la democracia en este caso respecto a un gremio. Y bueno, el diálogo con el Ejecutivo Municipal, bueno, ya venía realizándose con algunos delegados, cuando fue la intervención también con la intervención misma para poder llevar adelante este proceso, así que seguramente un diálogo importante y a partir de ahora empezar a dialogar ya de manera formal con muchísimas cosas que hay que trabajar para el empleo municipal, principalmente con el estatuto, un estatuto que necesita modificaciones, con actualizaciones inclusive, es que bueno, es un buen canal de diálogo que se abre ahora a partir de la constitución de autoridad elegida por ellos mismos.